Yo le voy a decir cómo están Bueno, pues ahora estamos en Mirford ¿Y qué voy a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? ¿El audio, güey? Ya sé que está abajo, güey Bueno, no sé, güey Espero que se escuche A ver, le subo un Le voy a subir dos acá, güey Igual y se escucha mucho, igual y no No sé, güey Este, ¿qué vamos a hacer hoy, güey? ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, sí me preocupa siempre, güey Siempre me preocupa el audio Siempre, está bien, güey Vamos a hacer combinaciones, güey Vamos a hacer combinaciones, güey Porque Porque me sale de los Combinaciones de las cuales Tal vez Más probable, güey Que me arrepienta De haberlas hecho Pero Uno nunca sabe Uno nunca sabe Uno nunca sabe, güey Y es que no sé con cuáles empezar, güey No sé con cuáles empezar, güey Voy a empezar con estas Chinga su madre, güey Uy, no, estas no son Son estas Pum Ok No, lol Chaval, lol Chaval, lol Ya valió mal Uf Güey, de aquí me tiene que salir, güey Me tiene que salir, güey Me tienes que salir, güey No seas cabrón, güey Sabía que me iba a arrepentir Sabía que me iba a arrepentir Otro pinche cuerno, güey Otro pinche cuerno ¿Por qué no? ¿No? Otro pinche cuerno, güey No sé qué libro me salió Ya, la neta Me da igual, güey Ah, mira, güey Bueno, no Ok, güey Ok Mira, salió algo positivo Por lo menos pudimos subir una habilidad, güey Este ¿Cómo vamos acá en los retratos? Chingón Chingón Ok Ok A ver, vamos a ver Estamos al Gordito Mamalonchas Y lo cambiamos por Por esta mona ¿No? Muchos están pidiendo A ver ¿Cuántos dones tenemos? Tenemos cuatro dones A ver Pero no solo iba a hacer eso No solo iba a ver Qué pedo con la síntesis Sino también Voy a Vamos a ver Qué tal nos va, güey Vamos a ver Qué tal nos va, güey Este le vamos a desbloquear Listo Lo compré, por cierto En el En el mercado Este güey está loco O sea, ya la tenía Primero la puso Siete mil y cacho Después la puso Quince mil Después se la puso A veinte mil Después a treinta y tres mil Y ahorita a cuarenta mil Dios Está, güey, estás loco Nadie te la va a comprar Pero bueno Eh, así que Nos vamos para acá Nos vamos a fabricar Nos vamos a darle A Este Lo vamos a poner A nivel dos Obviamente va a bajar el poder Obviamente Pero 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 Le vamos a dar Aquí Sí A ver si no me matan Igual y no pegan Tanto, güey Pero Está cabrón Ahí está Al uno Bien Al dos Al tres Y al cuatro Ok Dios Oh Mira De una Aquí tengo un pedo Ya está El seis Ya está El seis Ah No sé si arriesgarme No ¿Sabes? Me voy a arriesgar, güey Pero con esta, cabrón Vamos a hacer un albur Me voy a arriesgar Pero con Con este, güey Tengo su madre Vamos a Vamos a ver Vamos a ver qué sale Este lo vamos a vender Este lo vamos a Bloquear Este lo vamos a Desbloquear Ahorita este Le vamos a Le vamos a hacer ahí Su Su brujería, güey Para ver si nos sube Un poquito más A ver si nos sube A ver si nos sube Un poquito más Este Así que vamos a ver Uy, también esta, eh No, bueno, pero esta No voy a gastar, güey No voy a gastar, güey A ver, en esta Vamos a darle en No, mentira No era este Era el collar El collar, el collar No, no, no Era el anillo El anillo Lo vamos a dar en Bajar ¿Listo? Uf Uf Hijo de sur Venga, venga, venga No seas cabrón No, pues ya sí, güey Ok, entonces ahora nos Vamos a dar en Vamos a encantar, güey Este mero Ya saben, estamos rojo, güey Rojo Uy, ahí casi sale rojo Reducción de daño de golpe Ah, me sirve Me sirve, me sirve Reducción de crítico Vámonos por un rojo Uf Aumento de aturdir, güey Están saliendo buenas cosas, güey No tan buenas, güey, pero Aumento de daño De ataque De ataque normal, no Salió el mismo No manches, güey Claro, güey No mami, yo creí que iba a subir más, güey Qué poca madre, güey Yo creí que iba a subir más Yo creí que iba a subir más Pero bueno Güey, o sea Ciento cincuenta Quiero suponer, güey Quiero suponer Que Perdió sus Perdió lo rojo, ¿verdad? Ah ¿Sabes qué? Vamos a desbloquear Ese chingo de su madre, güey Ya me piqué, güey Ya me piqué, güey No, no es ahí, güey No es ahí Pero aquí sí tengo un rojo, güey Aquí sí tengo un rojo, cabrón No, ya sí Ya lo dejo así, güey Nada más lo voy a volver a bloquear, güey Tenemos un SS, güey Bueno Pues no salió como esperábamos, güey Pero tampoco me arrepiento, güey Creo que estuvo Estuvo bien, güey Estuvo bien, estuvo bien Más o menos Bye